Música Culturalmente Incorrecto está ahora con Hanna Laufer Rotman de la Fundación PAMS4LIFE aquí en el Arts for a Better World ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de esta exposición de Luis Salazar la relación con la Fundación PAMS4LIFE? Bueno, muchas gracias. Luis Salazar es un artista ecuatoriano que trabaja desde hace muchísimos años en el arte plástico Yo he descubierto a Luis Salazar hace más de 10 años cuando vivía en el Ecuador trabajando para las Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos Un día yo caminé en las calles y había una exhibición en las calles de arte ecuatoriano y de todos los artistas yo vi uno que me gustó enormemente porque su arte era un arte muy real muy expresivo y sin hasta conocer al artista yo miré estos cuadros y me enamoré enseguida compré muchos cuadros tanto para mi hogar como para mi oficina y algunos años más tarde cuando yo fundé mi organización PAMS4LIFE Fund volví al Ecuador, hablé con Luis Salazar y él aceptó de trabajar para PAMS4LIFE de la siguiente manera, él continúa produciendo sus obras maravillosas y nosotros le compramos su arte le traímos a los Estados Unidos y allá nosotros lo vendemos y todos los recursos que obtenemos el recurso, el beneficio neto de la venta de este arte regresa al Ecuador para proyectos sociales de esta manera desde hace ya más de casi tres años hemos comprado 50 cuadros de Luis Salazar los cuadros que están aquí son parte de la última producción hasta de hecho son los cuadros que a él más le fascinan, es su gran tema y nosotros hemos ya ayudado a un programa en el Ecuador que se llama MEVA música en viva ahora, entonces los recursos que mandamos ayuda a músicos ecuatorianos de enseñar a los niños en la escuela el arte de la música que además desarrolla también los conocimientos matemáticos es un excelente estímulo para la mente y entonces nosotros financiamos algunos conciertos en escuelas pobres que nunca de otra manera hubieran ido a escuchar música clásica o a conocer instrumentos de música claro y que importante que estemos dentro de esta muestra que se llama justamente Art for a Better World arte por un mundo mejor y encontrar este compromiso de los artistas plásticos conjuntamente con fundaciones y organizaciones para tratar de fundamentar los estamentos de la sociedad que justamente son los más necesitados que es la infancia y apoyarlos en la educación ahora, Funds for Life no actúa solamente en Ecuador actúa a nivel mundial ¿por qué no nos cuentas un poquito al respecto? bueno, nosotros buscamos varios países donde tenemos interés y buscamos como apoyar proyectos que ayudan a que enfocan sobre las causas principales de la pobreza y la educación es una de las causas principales de la pobreza también el hambre para mí, la falta de alimentos, la falta de educación son dos elementos fundamentales que son manifestaciones de la pobreza consecuencias de la pobreza entonces hemos seleccionado varios países donde trabajar y uno de estos es por ejemplo Swaziland en la parte del sur de África acabo de regresar de allá y es un proyecto que está financiado ahora por la AID que es la Organización de Ayuda Internacional del Gobierno de los Estados Unidos es una ayuda muy generosa que fue dada a Palms for Life para un proyecto en Swaziland para los niños en las escuelas que no tienen ni agua, no tienen saneamiento básico no hay latrinas, no hay agua ahí, no hay baños y no tienen comida entonces este es un proyecto donde en las escuelas vamos a llevar comida y saneamiento y agua entonces eso hace que la experiencia de la educación se vuelve más completa porque los niños cuando llegan a la escuela con hambre no pueden aprender usted puede tener los mejores maestros los mejores libros escolares el niño con hambre no aprende entonces si uno mira a la educación como una manera para erradicar la pobreza hay que concebir esto en un marco bien amplio de muchos proyectos que todos van hacia la misma dirección de apoyar la calidad de la educación eso tenemos en Swaziland tenemos en Mozambique también un proyecto que ha sido ya financiado de ayudar a atraer más niñas en las escuelas usted sabe que un gran problema de países pobres es que niñas tienen menos acceso a la educación que los chicos sin embargo se sabe que una niña, una mujer educada es la que va a llevar adelante el desarrollo de la comunidad porque la mujer educada tiene se casa más tarde tiene relaciones más tarde en su vida tiene hijos más tarde tiene menos hijos y los hijos que ella tiene van a la escuela y son más sanos entonces un proyecto que invierte en la educación de las niñas es un proyecto que invierte para el futuro ese es un proyecto que tenemos en Mozambique tenemos también en la India un proyecto de educación vocacional para mujeres ya más adultas pero ayudar a mujeres por ejemplo a educarse en conocimientos de computación ¿por qué? porque las mujeres para obtener un ingreso que vienen de hogares muy pobres trabajan en trabajos de hombres van en las construcciones y cargan piedras y materiales de construcción y son muchas veces víctimas de abusos sexuales y otro tipo de abusos entonces para dar a una mujer más estatus y más protección simplemente dándole la educación en computación hace que ella en vez de estar trabajando en las construcciones va a trabajar en una oficina donde va a tener respeto donde va a ser protegida va a tener más ingreso y por lo tanto va a poder apoyar más a su familia porque usted sabe que cuando usted ve le da el ingreso a la mujer ella va a alimentar a su familia con ese dinero ¿cómo puede hacer nuestra audiencia para contactarse con vuestra fundación y tratar de participar más activamente en ella? bueno, sería una oportunidad fabulosa mi organización la podemos encontrar en el internet en www.palmsforlifefund.org palms es palmas por la vida palmsforlifefund.org la gente puede también quien está interesado puede contactarme a mi dirección electrónica que es hana.laufer.palmsforlifefund.org o me pueden llamar mi teléfono es el 718-450-0123 esas son las diferentes maneras para contactarme y las diferentes maneras para donar también es primero comprar el arte que a través de este arte podemos alzar fondos la otra por supuesto es dar apoyo a mi organización para que yo pueda seguir haciendo mi labor y lo tercero es apoyar directamente a los proyectos que tenemos y la lista de los proyectos está en nuestro sitio web ok, muchísimas gracias ha sido un placer realmente tener esta entrevista y ver este compromiso digamos, tanto de los artistas el arte en general con las fundaciones que hacen tanto bien y sobre todo a la primera infancia que el mundo lo necesita tanto absolutamente muchísimas gracias no, a ti y seguimos en Culturalmente Incorrecto Estamos nuevamente en Culturalmente Incorrecto en el VIP Opening y para la prensa de Art for a Better World Artes para un mundo mejor en el marco de Art Miami y Art Basel y estamos aquí con Luisa Mesa una artista plástica nacida en Cuba que vive actualmente en Miami que estudió en FIU Florida International University y que está presentando esta muestra de la cual nos va a hablar en este momento gracias esta muestra todo comenzó hace como 7 años yo empecé esta serie todo empezó en tinta en papel yo pintaba más figurativo y hacía fotografía y cuando no estaba haciendo arte trabajaba estos trazos que tuve en mi obra intuitivamente lo hacía en papel pero no lo desarrollé como mi arte no lo consideraba mi arte hasta un día que me di cuenta que eso era lo que a mí me gustaba hacer y empezó a desarrollarse un trabajo gráfico con línea con repetición del papel salté al canvas y a la madera empecé a trabajar sobre cajas al principio eran un solo plano y luego empecé a hacer varios planos o sea layering que le llaman capas luego de ahí nació una serie que se llama meditations que no está aquí y luego nació la serie que ves aquí que son dos series en realidad una es fragmentación fragmentation y la otra es conexiones conexión justamente te quería preguntar porque en esta muestra arte para un mundo mejor hay distintas aproximaciones hay artistas que se han aproximado a través de la ecología a través del individuo como calificarías tu aproximación a esta muestra bueno a través del individuo porque yo considero que un mundo es un compendio de individuos o sea es una multiplicación de personas y yo considero que si nosotros somos mejores individuos a nivel personal podemos brindarle algo mejor al mundo entonces yo soy una pero si todas las personas pensaran en mejorarse ellos internamente el colectivo sería mejor ¿Trabajas también con técnicas mixtas? Todas mis técnicas son mixtas yo trabajo con todo trabajo con tinta trabajo con marcadores trabajo con pintura en spray en aerosol trabajo con resina y trabajo con fotografía la fotografía mayormente la utilizo en transparencias porque además de eso eso ayuda al tema mío que todo está todo lo que vemos en la superficie no es lo único que hay hay muchas más dimensiones en la vida y en nosotros mismos entonces a través de las transparencias que yo incluyo en mi trabajo es como una metáfora que uno ve a través de esa transparencia de esa fotografía que hay algo más atrás que es mi dibujo y vienen capas entonces como una metáfora de que en el mundo no es solo lo que vemos no es solo este plano físico sino que hay más Miami es tu ciudad de residencia pero has vivido en varias partes del mundo en España en Panamá creo que me dijiste en Caracas viví muchos años como 7 años en España viví 2 años y en Puerto Rico viví otros 2 años exacto y ¿por qué crees que es importante que dentro de estas ferias internacionales como es Art Basel y el Miami Art Fair y demás se realicen muestras como esta el Art for the Better World? bueno porque yo creo que crean conciencia Art for the Better World solamente el nombre Better World todos queremos un mundo mejor y yo creo que es un lindo tema para una exhibición y es un lindo tema que los artistas que participamos en la exhibición puedan llevarle esa conciencia a las personas que vienen y Luisa te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y ahora vamos a mostrar también un poco más en detalle tu trabajo y nosotros seguimos en Culturalmente Incorrecto conciencia conciencia Gracias por ver el video.